Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bueno, muchas gracias por la invitación, me parece muy pertinente estar aquí con ustedes hablando, precisamente por lo que decía Humberto, porque en algún momento ustedes como arquitectos diseñadores, pues tendrán que ver con el río y esto es como un complemento a lo que dice Humberto y con esta fotografía, aunque ya dañen la sorpresa, pues no creen que se equivocaron de charla, porque esta primera diapositiva resume muy bien lo que voy a decir. Estoy completamente seguro que no saben quién es esa persona que está ahí, si alguien lo sabe me descacho, estoy completamente seguro. Ese señor que está ahí es un futbolista argentino, Orestes Omar Corbata. Mi papá es fanático del fútbol total y desde que yo era chiquito me empezó a hablar de Corbata y un día le preguntó, ¿y Corbata qué? Y me dijo, no, Corbata juega en el Medellín. Entonces dije, un momento, usted es hincha nacional, ¿qué hace siguiendo a Corbata? Corbata es hincha del Medellín, el rival de plaza, el de toda la vida, con el que uno no puede perder. Me dijo, Corbata es el mejor jugador de fútbol que yo he visto en toda mi vida. Jugó en Racing, jugó en Boca, jugó en el Medellín en la época del 60. Le dije, papá, y yo, que también soy fanático del fútbol, dije, ¿por qué nunca he escuchado hablar de Corbata? Nunca he escuchado hablar de Corbata. A mí me dijo, Corbata tuvo una vida muy corta en el fútbol. Resulta que mi papá lo conocía además porque la familia de mi papá tenía un local en el centro de Medellín y en esa zona de Medellín la actividad nocturna era mayor que la actividad diaria. Entonces, mi papá en el día veían cómo sacaban a Corbata del bar, completamente alcoholizado, a jugar fútbol, ¿no? Y lo hacía muy bien, pero lo hacía alcoholizado y por eso tuvo una vida muy corta en el fútbol. Corbata no era un atleta integral. Estos dos, no tengo que decirles quiénes son, pues llevan 15 años en la cima del fútbol. Todos, así, no les gusta el fútbol, saben quiénes son estos tipos porque aparecen en Gatorade, en Papas Crunch, en todo, ¿no? En Instagram, así uno no quiera, le aparecen. Llevan 15 años, van a jugar su quinto mundial. Creo que son los únicos que van a jugar cinco mundiales, 20 años. O sea, imagínense ser 20 años el mejor en lo que usted hace. Diseñador, arquitecto, profesor. Eso no es sencillo porque requiere disciplina. Ellos han sido integrales. Usted puede agregar mucha más gente ahí, pero digamos que hoy por hoy son el mejor exponente de esa integralidad. Y esta conferencia se trata de esto, de integralidad. El título, la verdadera dimensión del estuario del río Magdalena. Porque es que el estuario es integralidad. De manera adreve no estoy hablando de río, ni siquiera estoy hablando de desembocadura. Estoy hablando de estuario. Porque el río es orestes. Es bueno, pero no es suficiente con ser bueno. Hay que ser integral. Y el estuario apunta a la integralidad. Estoy casi seguro, casi seguro que cuando ustedes vieron el título o que cuando alguien les dice la desembocadura del río Magdalena. Bueno, paro ahí. Yo soy el vocero hoy aquí, pero estoy hablando por mucha gente que trabaja conmigo, de colegas, estudiantes, etcétera. Y un trabajo que hacemos en asocio con otras entidades como el Wood School en los Estados Unidos y la Agencia Atómica de Energía Europea, que nos han colaborado en muchas cosas. Entonces vuelvo al hilo, porque les voy a contar una historia. Que en algunos momentos tiene cosas como de drama, también de terror, pero al final, como todas las historias que le gustan a uno, tienen un final feliz. Y voy a tratar de ser muy visual por el auditorio. Trataré, porque los ingenieros no es que seamos muy buenos en eso, porque nos gustan los datos, la estadística de las cosas, pero trataré. Entonces, lo primero es que cuando ustedes escuchan Desembocadura del río Magdalena, no sé qué piensen, no sé que se les venga a la mente, pero estoy seguro en un alto porcentaje en que se imaginan esto. Bocas de ceniza, con sus tajamares, con sus obras de intervención, etcétera. Y gracias a esa imagen colectiva, pues pensamos que eso es normal, pensamos que todas las desembocadoras del mundo son así, que eso es normal, que es algo que nunca cambia en el tiempo, no, sí, es que eso no cambia, nunca cambia, nunca cambia. Esa fotografía es de la década del 60 y pues si uno la mira así rápidamente, no cambia, no cambia lo que vemos, pero sí cambia. Pero es que este concepto, esa imagen mental que tenemos de Desembocadura, no es correcta. Eso no es un, no es un estuario en su forma natural, en su forma integral, Orestes, Messi y Cristiano, ¿no? ¿Y por qué no es normal? Porque esto que les voy a mostrar, si les va a gustar a ustedes, porque ustedes trabajan con formas, trabajan con colores, trabajan con combinaciones. Entonces, esto, y entonces ahí vamos a empezar con algo complejo, pero voy a tratar de explicárselo, esto es un delta, ¿cómo así? Esta es una imagen satelital de un delta, en Lena, en Rusia, ¿no? Y cada cosita de estas que ustedes están viendo ahí en color azul es un curso de agua, por ahí va agua, y lo verde es suelo, suelo, sedimentos, pero miren las formas que se generan, ¿no? Repito lo que les decía ahorita, lo que estamos viendo aquí no es normal, es un producto de años de intervención, pero no es normal, es normal porque lo tenemos a dos kilómetros de distancia y desde pequeños hemos crecido con esa imagen, ¿no? Pero no es normal, no, profesor, eso que usted escogió, lo cogió ahí en la NASA, fue lo primero que encontró, ¿no? Sigamos y póngame el que quiera, Selenga, en Rusia. Cada una de estas cosas que están viendo aquí es una desembocadura, ¿no? Que nosotros llamamos distributarios, brazos, que los pescadores llaman bocas, bocanas, tiene muchísimos nombres, pero es un canal por donde surca el agua. Y así hay miles de ejemplos, ¿no? Y varían en forma, este es en Paraná, Argentina y Uruguay. Este es el Mekón, en el sudeste asiático, ¿no? Y entonces ustedes ven que hay cosas que se repiten, a pesar de que si ponemos todas las imágenes disponibles, siempre van a haber múltiples formas, hay cosas que se repiten, es decir, hay canales distributarios, hay islas, hay formas, ¿no? Y este es un tema tan complejo que las personas que trabajamos estos temas de geomorfología, fluvial, costera y estuarina, pues esto ya se ha establecido, ¿no? Es decir, las formas no son un capricho, las formas son el reflejo de la interacción de agentes que modelan esas formas, básicamente los ríos, el oleaje, las mareas y en función del espacio que exista para acomodarnos y el sedimento. Entonces, miren aquí otros ejemplos, el Orinoco, el Níger, etcétera, el Misisipi, que ha hablado Humberto ahora, es decir, hay una forma y esa forma, repito, es el reflejo de cómo interactúan todas esas cosas así. Ahora volvamos a lo que nos tiene aquí. Si yo les digo a ustedes, miren ese triángulo, que es como la Biblia de la geomorfología fluvial, estuarina y deltaica, y les digo, bueno, ubíquenme al Magdalena ahí, a la imagen que veíamos ahora de los Tajamares, ubíquenmela ahí, ¿dónde está? Dominado por el oleaje, dominado por los ríos, dominado por las mareas o una mezcla, ¿no? Y no se sientan mal porque es bien difícil, ¿no? Digamos que tal vez, tal vez en su estado actual sería más bien como esto, ¿no? Como el San Francisco. Pero, repito, no es que sea difícil, sino que es que el Magdalena es una desembocadura intervenida, ¿no? Estamos próximos a cumplir los 100 años de intervención, o sea que nos salimos de ahí, no estamos ahí, ¿no? Volvemos a Orestes, o sea, le gusta el alcohol, ¿no? No es integral, no puede desarrollar todo su potencial, ¿por qué? Porque, como dijo Humberto, por A o por B, por necesidad, por desconocimiento, por circunstancias, la modificamos, punto. Nada que hacer, eso es como volverse en el pasado y llorar sobre la leche derramada, ya pasó. Entonces, no está así. Y entonces, cuando usted habla de estuario y delta y desembocadura, ¿qué es esa confusión? Delta, bueno, estuario, perdón, cambien la mentalidad. Un estuario es esto, esto es un estuario, esto es el estuario de Amarales en el Delta del Río Patía, Colombia. Un estuario es un lugar donde hay un intercambio libre de agua dulce y agua salada. Ah, bueno, pero es que en Bocas de Ceniza hay eso, sí. Pero, además, hay conexión, ¿conexión con qué? Con las planicies intermariales y las planicies intermariales son zonas que se inundan y se secan en el día con el vaivén de las mareas. Son zonas que se inundan y se secan en el año con los eventos hidrológicos, con los eventos de marea. Y, además, hay interacción con la vegetación. Y eso no es un tema poético, puede serlo, seguro que sí. Pero, además, es un tema de geoquímica porque todo interactúa. Ahí no solamente se mueve agua, se mueve sedimento que ayuda a la construcción de esas geoformas que veíamos en ese triangulito de ahora. Pero, además, hay nutrientes que circulan y se depositan en esas llanuras. Y ahí, en la naturaleza sí que es sabia, en la naturaleza hay gente que se le mide a todo. ¿Qué quiero decir? Hay organismos que comen de todo. Hay organismos que comen metales pesados. Hay organismos que comen exceso de nitrógeno. Y lo vuelven en forma asimilables para otras personas, como cuando usted tiene un hijo chiquito y le parte las cosas porque él no las puede partir. Hay organismos que hacen eso. Entonces, esa dinámica en esos estuarios permite que allí haya vida. Y esa vida para nosotros se llama productividad primaria. La productividad primaria es uno de los aspectos más trascendentales de los estuarios. Eso significa que hay mucha comida. Y alguien dirá, no, yo soy vegano, yo como peces, a mí no me interesa que allá haya productividad. Pero sí nos interesa. ¿Saben por qué? Porque hay otro gran mito que existe con los estuarios y su relación con los océanos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde viene la mayoría del oxígeno que respiramos? ¿Qué me dirían? De los árboles, ¿sí o no? Y entonces, ¿de dónde? Exactamente. Este señor me dañó la sorpresa. Porque desde chiquito nos han dicho los árboles, los árboles, los árboles. Entonces, protejamos el Amazonas. Eh, hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que por eso sabía. Pero resulta que el 70% del oxígeno que respiramos, es decir, 7 de cada 10 inhalaciones que ustedes hacen, se la deben al océano. Pero no al océano per se. A organismos que hay en el océano, que se llaman diatomeas, que se alimentan de hierro. Y el hierro no se produce en los océanos. El hierro viene de los continentes, de la erosión, del transporte por las cuencas, y en los estuarios se transforma en formas asimilables para las diatomeas. Por fortuna para nosotros, las diatomeas son como las ratas. Se reproducen facilito, siempre y cuando haya hierro. ¿No? Y ese hierro se convierte en formas asimilables en los estuarios, ¿no? Aquí les estoy diciendo una sola de las funciones ecosistémicas que tienen los estuarios. En todas las demás me pueden decir, no me importa, yo no uso prendas de tela, yo no como peces. Pero ninguno de nosotros puede prescindir de la respiración. Y parte de esa respiración depende de que esto funcione bien. Entonces, repito, un estuario es un lugar donde existen todos esos intercambios, ¿no? Y un estuario hace parte de un sistema mucho más grande, que es un delta, ¿no? Entonces, hablábamos del delta del río Patía, que es todo esto. Y cada una de estas, que son esos estuarios, que ellos llaman esteros, que ellos llaman bocanas, hacen parte de un delta, ¿no? Entonces, un delta, en un sentido estricto, es una figura geológica, geomorfológica. Es ganarle terreno al mar, ¿no? Porque esto es un avance de sedimentos en un escenario de tiempo en escala geológica, de cientos a miles de años. Y cada delta está formado por estuarios, lugares donde hay intercambio de aguas dulces, aguas saladas, sedimentos, nutrientes, contaminantes y todo lo que se puedan imaginar, hasta todas las basuras que generamos, ¿no? El asunto no es tan romántico. Y además, entonces, en ese contexto existen unas formas, unos componentes. O sea, al existir estos intercambios, entonces existe un canal principal, existen canales abandonados, porque estos canales migran, se mueven. Existen zonas biológicas, bien sea manglares en las áreas tropicales o marismas en las zonas templadas. Existen islas de desembocadura, estas que están aquí. Existen barras de arena, existen formas. Así como el cuerpo humano tiene componentes, ¿no? Nosotros somos un todo, pero tenemos sistemas pulmonar, sistema nervioso, sistema respiratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la analogía es que el estuario es una pequeña parte de ese sistema, pero así sea pequeña, es necesaria para vivir. Ninguno de nosotros podría vivir sin riñón y sin hígado, porque ahí filtramos todo. Ese es el estuario. Ninguno de nosotros se preocupa mucho por el hígado y mire que todo está conectado. Se me olvidó decirles, Orestes murió pobre y solo de cirrosis. Entonces, el hígado es el estuario. El estuario limpia todo, está ahí en silencio y limpia todo. Limpia todo lo que llega ahí y allá llegaremos. ¿Y qué es todo? Pues todo lo que nosotros como sociedad generamos, ¿no? Entonces, hay componentes. Y en la medida que usted elimina estos componentes, limita su capacidad de respuesta, ¿no? Volvemos a las analogías. Usted tiene dos pulmones, yo no sé si diría una barbaridad, pero podría donar uno, ¿no? Eso ve uno en las películas. O tenemos un riñón. Usted no puede donar un riñón, o tiene dos, yo no sé. Bueno, hígado, ese sí me lo sé. Hígado tenemos uno. No lo puede donar. O una partecita, ¿no? Pero si donas a partecita, tendrá que bajarle el consumo de licor, porque ya no está en su fase. Entonces, si usted comienza a quitarle cosas a esto, si usted comienza a quitar los manglares, comienza a quitarle las islas, comienza a limitar el movimiento del canal, usted limita la funcionalidad del sistema. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque es que, ya les dije, un estuario de manera esquemática es esto. Aquí está la cuenca hidrográfica y póngale el nombre de Magdalena, póngale el nombre de Sinú, póngale el nombre que quiera. Aquí está el océano y en la mitad está nuestro sistema de filtrado. El que recibe todo y lo filtra y lo hace porque esa es su función. Y esa capacidad de filtrar todo se resume en algo que se llama tiempo de residencia. Tiempo de residencia, haciendo una analogía, es como el tiempo que usted tiene que pasar con alguien para conocerlo, ¿no? Uno no se encuentra con alguien dos minutos y después de una conversación de dos minutos, ¿cómo es el clima? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? ¿Mal? ¿Qué calor hace? Y te vas y dices, uy, ya lo conocí en dos minutos. No, para usted conocer una persona, tiene que sentarse, conversar. Entonces, el tiempo que los nutrientes, que el agua y los sedimentos pasan aquí, es la diferencia entre la efectividad de ese sistema como mecanismo de filtración y su imposibilidad de serlo, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es que esa imagen que tenemos de los tajamares de bocas de ceniza, obviamente no ha sido así siempre, ¿no? Y aquí, digamos que aterrizamos un poco. En un contexto geológico, estamos hablando de miles de años, el río Magdalena, el sistema fluvial del Magdalena, ha tenido varias desembocaduras, ha tenido varios sistemas deltaicos, que es lo que está aquí, con estos números romanos. El primero, es el sistema más antiguo, que es lo que se conoce como el Megadelta del Magdalena y estaba localizado en lo que hoy conocemos como la zona de Tubará. Después ese sistema migró hacia lo que hoy es la Bahía de Barbacoas, la zona de Bolívar, Sucre, cerca de Barú, el número dos. Después migró y desembocaba en lo que hoy conocemos como la Cínaga Grande de Santa Marta. Después migró a Bocavieja, que es lo que hoy conocemos como el kilómetro 21 de la vía Barranquilla-Siena, 19, perdón. Y luego migró hacia lo que conocemos hoy. Ustedes dirán, migró, migró, ¿y cómo así que migra? Pues migra porque estos terrenos que están aquí, están en una zona de actividad tectónica controlada por las fallas del Sinú y San Jacinto, que se mueven, basculan y eso sumado a fenómenos climáticos de alcance regional, no sólo el ENSU sino muchos otros, hacen que los ríos experimenten no sólo desplazamientos sino algo que se llama abulsión, que es la colmatación de su cauce y como resultado de esa colmatación el cauce cambia y migra. Ustedes dirán, bueno, eso puede durar miles de años. En términos generales sí, pero a nosotros nos gusta acelerar las cosas y las hemos hecho. En el río Sinú, por ejemplo, ocurrió una abulsión que tardó 30 años. Hizo que el río Sinú cambiara su desembocadura en la bahía de Cispatá, ahí al lado de Coveñas, al delta actual de Tinajones. Entonces, ha tenido esas migraciones y hay mucha evidencia geológica, etcétera, pero no quiero aburrirlos con eso y se las voy a poner fácil. Cuando usted mira la batimetría del Caribe colombiano, que es esta que estamos viendo aquí, ustedes ven esto, que son promontorios. Miren este aquí, que coincide con este, el megadelta del Magdalena, megadelta porque tenía un tamaño al menos de 4, entre 4 y 10 veces el delta actual en términos de descarga. La segunda no se ve, pero miren la tercera aquí, este promontorio, miren el otro promontorio frente al kilómetro 19 y miren el promontorio actual. Es decir, siempre existe evidencia de estos cambios, porque voy a utilizar una palabra que he utilizado aquí bastante, formas, hay formas, esto siempre es una evidencia y una de las evidencias es la forma, la forma. Y entonces, ¿cuál es el estado actual? Pues el estado actual es el fruto de una evolución. Y como les dije, voy a tratar de ser bastante visual, porque sé que a ustedes les gusta esto. Estas son imágenes de cartografía antigua de la desembocadura del río Magdalena. Esta primera, aquí están las fuentes, voy a ir de la más antigua hasta la más actual y alguien podrá decir, esto es impreciso, ¿cierto? Sí, es impreciso. Pero yo puedo mirar aquí a ojo y si me preguntan cuánta gente hay y sin contar yo puedo dar un número aproximado, pero no voy a decir uno o dos, voy a aproximarme. Esto es igual, esto tiene muchas imprecisiones por las restricciones de la época en la que fue realizado, pero todas, absolutamente todas las imágenes cartográficas antiguas coinciden en algo. No les voy a decir qué es, pero ustedes lo van a notar. Sigo con esta. Una carta náutica a bordo de la RC Tomás Cipriano de Mosquera, Barranquilla y el sistema Estuarino y Deltaico. Mírenla ahí. Hay muchísimas y esto todo está compilado en un libro impresionante que sacó la Comisión Colombiana del Océano, que es el Atlas Histórico Marítimo de Colombia. No solamente está Bocas de Ceniza, sino que está todo, el Pacífico, el litoral colombiano. Y llegó a este resumen, ¿no? Aquí, aquí y aquí. Y todas coinciden en lo mismo. Islas de Desembocadura, Islas Barrera y varios canales distributarios. O sea, ahí conecto con lo que les decía hace unos minutos. Lo que vemos hoy no es normal. Lo que vemos hoy es el producto de una intervención y ese no es el propósito de hoy. De hecho, esta imagen de la derecha es cortesía aquí de Cristian, que está sentado ahí, que me colabora con estas cartografías. Y esto es el resultado de algo que ustedes ya conocen, que se ha hablado mucho, y es el tema de las intervenciones en Bocas de Ceniza, que se hizo con el ánimo de fortalecer la navegación. ¿Por qué? Porque aquí, en la zona que está roja sombreada, había una barra frontal que se formaba e impedía la navegación. Y en ese entonces, con buenas intenciones, aparentemente, según lo que puede encontrarnos la literatura de esa época, pensaron que con esas obras removían la barra. En ese entonces se ignoraban que esa barra frontal era uno de los rasgos característicos de este tipo de sistemas. Es decir, haga lo que haga, esa barra se forma. Es como cuando uno es perezoso, uno es perezoso. Uno puede hacer cosas que tiendan a disminuir la pereza, pero con el tiempo, ese rasgo de la pereza va a volver a surgir. Y entonces, te vas a pasar la vida luchando con la pereza, pues más bien, acéptalo, eres perezoso. Es adaptación. Entonces, en ese contexto, pues lo que tenemos hoy es esto, ¿no? Volvemos a la realidad, volvemos a nuestra boca de ceniza, que tiene una cantidad, de intervenciones antrópicas, que están numeradas en la imagen de la izquierda, tajamares, diques de contracción, y que esa construcción, repito, ha sido progresiva, ¿no? Cuando uno lee los archivos iniciales de esos proyectos, decían que eso iba a ser una sola intervención, en 1936, y no hay década en la que no ha habido algo, ¿no? Y hoy por hoy, estamos en la dependencia absoluta del dragado. Y usted mira eso, y dice, no, pero es que las obras son pequeñas. Pues, usted lo compara con el delta del Yancé. Entonces, tenemos aquí los tajamares, que el más extenso, me corregirá Humberto, pero puede estar entre 7 y 9 kilómetros, tal vez, no más de ahí. Entonces, cuando usted lo compara con las obras de intervención en el estuario del Yancé, que están ahí, y que ellos mismos, los chinos, llaman como la mayor obra hidráulica en cualquier estuario en el mundo, y en términos gruesos, tienen razón, porque son dos tajamares, 19 diques de contracción, 92 kilómetros de extensión, para tener un canal navegable de 400 metros de ancho, y 12.5 metros de profundidad, ¿no? Pero son 92 kilómetros versus nuestros 7 kilómetros. Sí, no, aquí no hay nada y lo que faltan son obras. Entonces, si miramos la proporcionalidad, el asunto cambia, ¿no? Y entonces pongo aquí los referentes, los que todo el mundo ha escuchado. El Amazonas, el Yancé, que lo tenía, y el Magdalena. Ahí están, áreas de drenaje, caudal y transporte de cemento en suspensión. Y miren en las imágenes que comienzan a aparecer las diferencias. El Amazonas, 1, 2, 3, 4, 5 canales distributarios, que suman 108 kilómetros de ancho en la desembocadura. El Yancé, 1, 2, 3 bocas, que suman 38 kilómetros de ancho en la desembocadura. Y el Magdalena, una desembocadura, bocas de ceniza, entre 500 metros, metros más, unos metros menos, que no suman contra esa comparación que estamos haciendo. Y miren lo que tiene que salir por ahí. 185 mil, 30 mil metros cúbicos por segundo, 6 mil 500, 900 millones de toneladas de sedimento al año, 150 millones de toneladas al año y 142. Eso es como si yo digo en el estadio metropolitano que salgan todos por una puerta de esas. Cuando yo calculo con los Big Ten, que son estos que están aquí, que fue algo que hicimos en un trabajo, Amazonas, Congo, Paraná, Yancé, Orinoco, Juan Gé, Bramaputra, el río Perla y el Magdalena. Estos son el ancho, que es lo que les acabo de decir. Miren los órdenes de magnitud, el caudal, el transporte de cemento en suspensión. Y aquí la relación entre el caudal y el ancho y el transporte y el ancho. Y miren acá el Magdalena, 11.39 y el siguiente es 4. Miren acá, 0.24 y el siguiente es 0.04, un orden de magnitud más. Esto les digo, es como pretender evacuar un estadio o un coliseo por una puerta de esas. Es enorme, ¿no? Esto por sí solo, sin dar muchos detalles y meterme, explica por qué en la desembocadura tenemos esos problemas de sedimentación tan severos que experimentamos cada año y por qué las tasas de sedimentación son de igual magnitud en la que se presentan en ríos como el Yellow River y el Janser River. Es muy alto, pero esto no es el foco de esto porque hay más problemas críticos, ¿no? ¿Usted qué puede hacer más crítico? Porque es que esas limitaciones del sistema que hacen que se acumule tanta cantidad de sedimentos, que han limitado por completo la conexión con las llanuras inundables, porque hoy por hoy no existe una comunicación efectiva con los sistemas lagunares de la margen izquierda y la margen derecha. No existe. Hay una conexión con Mallorquín, pero es una cosa mínima y no existe. Ayer me contaron que estuvieron navegando, pero estoy prácticamente seguro que navegaron por un canal completamente rectilíneo la mayor parte del tiempo y cualquier cosa en la naturaleza es menos rectilínea, sobre todo en los sistemas fluviales. No hay conexión, no hay libertad de movimiento, eliminamos las islas barrera, no existen. Entonces vuelvan a la analogía que les decía, ese riñón funciona con lo mínimo y al funcionar con lo mínimo no cumple sus funciones. Es más allá de los problemas de la sedimentación, que son los problemas del día a día y que están relacionados con la navegabilidad, hay otras situaciones más de fondo. Y el fondo particular es que el sistema fluvial del Magdalena, el sistema astuarino del Magdalena, es un sistema que está en degradación y la pregunta es, ¿esa degradación en qué momento se materializará? ¿esa degradación cómo nos afectará y qué podemos hacer para revertirla? Entonces, alguno de ustedes dirá, bueno, eso ya nos lo han dicho y eso es una afirmación muy fuerte, pues es una afirmación fuerte, pero aquí el asunto es que hay evidencias de degradación y eso es lo que les voy a tratar de mostrar rápidamente. El sistema como tal, el sistema como tal, muestra esas evidencias asociadas al sedimento y a la geoquímica, ¿no? Entonces lo que están viendo aquí es la Bahía de Cartagena, bueno, y la Bahía de Cartagena, sí, porque la Bahía de Cartagena está conectada y parte de lo que pasa allá es un reflejo de lo que estamos experimentando aquí. Entonces, hace unos años tomamos muestras de sedimento en toda la Bahía de Cartagena que son cada uno de estos punticos que ustedes están viendo ahí y a esas muestras de sedimento les calculamos el contenido de carbonato de calcio y le hicimos la granulometría y lo que encontramos de alguna manera se resume en esta imagen que está publicada en un trabajo que está allí y básicamente lo que encontramos es que toda la composición de los fondos de la Bahía de Cartagena ha cambiado y esa Bahía de Cartagena pasó de ser una bahía dominada por fondos calcáreos asociados a corales a comenzar a tener fondos blandos dominados por los sedimentos del río y alguien dirá bueno, y otra vez con la fantasía, la ecología, listo, supongamos que no me importa, pero es que los sedimentos tienen una capacidad importante que se llama capacidad de intercambio cationico para que se lo imaginen un sedimento es como si usted como yo no sé si ahora hacen eso pero en mi época lo hacían como un sorteo y ustedes le decían tiene 20 segundos o 2 minutos para pasar en un supermercado y agarrar lo que pueda y lo que agarre es suyo entonces un sedimento es eso sobre todo los que tenemos nosotros un sedimento es como si le dijeran entre y agarre lo que pueda entonces un sedimento va viajando así con la mano abierta agarrando lo que sea eso se llama capacidad de intercambio cationico y eso que pues eso que miren esos nombrecitos que están ahí sé que si los han visto cadmio cromo cobre mercurio níquel y plomo metales pesados y los metales pesados no se degradan en circunstancias normales se acumulan o sea pueden pasar mucho tiempo en el fondo hasta que alguien los tome los peces los microorganismos y los incorporen la cadena alimenticia y esos valores que están viendo ahí por encima de esta línea roja significan que están por encima de los límites permisibles para un sistema ecológico y eso es la bahía de Cartagena y eso fue un estudio sistemático que hizo un colega Tosik et al en 2019 y fue igual en agua y en sedimentos es decir el agua y los sedimentos de la bahía de Cartagena donde muchas empresas captan el agua algunas poblaciones captan agua y donde muchos van y se bañan están por encima los límites permisibles entonces alguien dirá no y en Colombia porque no hacen nada porque nosotros no tenemos una legislación que nos diga exactamente cuáles son los límites permisibles de metales pesados en sedimento y como no hay legislación pues no pasa nada pero o sea no pasa nada en la práctica pero si está pasando algo ahí entonces esa es la primera evidencia porque en un sistema integral en un sistema que tiene todos sus componentes hay alguien que filtra eso y es el estuario la dinámica estuarina la conectividad nosotros al hacer todas esas intervenciones hemos roto la conectividad y la continuidad porque es que nosotros estamos acostumbrados que el agua se mueve hacia adelante pero en los sistemas estuarinos el agua se mueve hacia adelante hacia los lados y en la vertical y nosotros hemos cortado esos movimientos y en la medida que cortamos esos movimientos limitamos su capacidad de degradar esos sistemas ahora alguien dirá bueno si lo que pasa es que en la bahía de cartagena en toda esta zona está la industria pesada de mamonal y entonces eso es una descarga directa bueno vamos a concederle el punto en el río magdalena entonces será algo diferente y durante los últimos 6-7 años nosotros hemos estado todos los meses tomando muestras de agua y en algunos casos de sedimento en calamar y calamar es un punto crítico en el sistema estuarino y fluvial porque es lo que nosotros llamamos el lápice del delta es el lugar donde se abren las ramificaciones del sistema deltaico y además de eso es un punto de referencia porque si uno considera la integralidad del sistema todo lo que ocurre aguas arriba de calamar en ese lugar se debería manifestar es como si usted en una noche toma cerveza trago come y todo eso se va a manifestar de alguna manera usted no va a saber qué exactamente pero va a tener ahí la respuesta del organismo entonces es calamar y no voy a entrar en detalle en los números que están viendo ahí porque repito es una cosa muy técnica pero cuando usted mira los valores estos de esos parámetros físico-químicos temperatura nitrato amonio el río Magdalena está bien o sea está bien usted va al doctor y dice está bien y después el doctor hace una larga pausa dice pero está justico estás ahí nomás porque estás ahí nomás acá esto se resume en algo esto es isotopía y la isotopía es como cuando el médico no está seguro y te mandan los exámenes de sangre de orina y de heces y eso tiene una química ahí que uno no entiende y mira la columna a la derecha y dice dentro de los límites y uno dice pero ¿cómo van a haber unos límites universales para todo el mundo? sí porque el sistema funciona con esos límites universales eso es la isotopía entonces la isotopía cada sistema fluvial tiene una huella isotópica que es esta y la del Magdalena nos dice que el sistema está en buen estado porque tenemos un exceso de agua porque hay buena cantidad de agua es decir el sistema fluvial y estorino Magdalena es un sistema que quemoestático es decir dilución mientras haya agua no hay problema o sea usted tiene unos hábitos de comida perversos pero mientras haga deporte bien puede seguirlo haciendo no hay problema eso resume un poco lo que está pasando aquí ey usted tiene unos niveles ahí no más pero porque tiene agua entonces me conecto con algo que decía Humberto hombre hay pronósticos de que de pronto la cantidad de precipitación disminuye el asunto va y cuando uno mira el oxígeno disuelto que es un elemento clave dentro del sistema fluvial el oxígeno disuelto está entre valores de 4 y 6 es decir ahí no más y porque es tan importante porque de ahí depende todo no solamente los organismos sino la capacidad del sistema para degradar cualquier cosa porque siempre que los microorganismos van a degradar algo toman oxígeno y ¿de dónde lo toman? del agua entonces a medida que ese oxígeno disminuye disminuye la capacidad de alimentar todos los organismos y recuerden respiración pero además la capacidad de asimilación del sistema y ¿qué es la capacidad de asimilación? destruir los nutrientes y contaminantes sin comprometer la biota la calidad del agua y cualquier otra función ecosistémica y el asunto es que en bocas de ceniza nosotros ya hemos medido zonas que son anóxicas es decir zonas donde no hay oxígeno que están por debajo de los límites permisibles entonces el asunto es estamos bien pero justicos ¿no? y dependemos de la regulación hidrológica que es lo que muestran estas figuras sin entrar digamos en mucho en mucho detalle cuando usted ve esas líneas rectas lo que está viendo aquí en todas ellas es caudal con algún otro atributo físico químico entonces caudal contra amonio caudal contra hidrógeno isotópico caudal contra oxígeno disuelto y vienen que va en línea recta que es lo que les estoy diciendo el sistema funciona de manera quemoestática ¿no? hay un efecto de dilución de dilución en la medida que haya agua no hay problema pero estos valores están muy cerca de los límites permisibles ¿no? repito aún con toda la carga que recibimos de la zona andina y demás el límite está ahí pero ojo esto es carga disuelta profesor aquí me perdí en contaminantes hay dos tipos de 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 enfoques carga disuelta que es lo que se disuelve en el agua y carga particulada que es lo que viaja en los sedimentos que recuerden que como les dije están por allá tratando de agarrar todos los de las estanterías y aquí el asunto se complica y aquí el asunto se complica porque esto es un modelo conceptual de la bioge de la geoquímica de el estuario del río Magdalena hecho con datos reales y simulado para diferentes condiciones de descarga fluvial y diferentes condiciones climatológicas y no va a entrar en detalle de lo que dice allí pero este es un modelo ajustado para un sistema estratificado sistema estratificado donde combino el agua dulce con el agua salada y ahí están todos los valores y los resultados principales es lo que están viendo aquí tiempo de residencia ya les había mencionado que el tiempo de residencia es muy importante y les hice analogía del conocimiento con una persona y el tiempo de residencia en el estuario del río Magdalena no cambia de manera significativa entre una estación y otra y en cualquier circunstancia es menos de 2.1 días 2.1 días es ¿qué hubo? ¿cómo te ha ido? tiempo sin verte ya uy lo conocí somos muy amigos no son nada eso no es nada el Chesapeake que es allá en Estados Unidos Delaware Washington etcétera tiene tiempos de residencia de semanas el Jansé tiene tiempos de residencia de más de 10 días y este tiene tiempos de residencia de 2 días es mínimo y ese tiempo mínimo significa que ese hígado que es el sistema estuarino no tiene tiempo de realizar sus funciones y eso lo confirma el otro resultado que obtuvimos y es que el coeficiente de partición es del 70% eso significa que los contaminantes en el estuario del río Magdalena están en un 70% como mínimo en forma particulada es decir que cuando usted va al médico y dice su examen de orina están muy bien y toma una pausa pero las heces fecales desastrosas porque ahí está el contaminante el río Magdalena el estuario del río Magdalena es un sumidero de nutrientes y usted dirá ah pero bueno es un sumidero nos han dicho que los sumideros son buenos no porque es que estamos reteniendo los nutrientes que el sistema necesita para su funcionamiento ya les dije que al final eso repercute contra nuestra respiración y repercute contra toda la productividad que hay en el sistema esa es la razón por la cual cuando usted va a las poblaciones ribereñas dicen la pesca viene en declive dice no es que el cambio climático que es como el gran mal pues si el cambio climático tiene lo suyo por supuesto pero vamos a lo básico lo básico es que el sistema se ha vuelto un sumidero nutrientes los nutrientes que hay para los atrapan los sedimentos los eliminan del sistema y los encapsulan con lo cual no hay transformación o sea los nutrientes los metales pesados y todos los contaminantes se quedan ahí esperando a ser liberados y eventualmente pueden incorporarse en las cadenas alimenticias y ustedes dirán esos números son completamente anormales no solamente los tiempos de residencia sino el coeficiente de partición los estuarios turbios tienen alrededor de un coeficiente de partición entre el 30 y 40% aquí es muy alto y en tiempos de residencia ya les dije que sistemas similares en zonas tropicales tienen tiempos de residencia de más de 10 días y la clave está en uno de los factores que intervienen en estos cálculos y es el área del estuario porque el área del estuario como les mencioné no solamente longitudinal sino también lateral las planices intermariales las conexiones con los sistemas distributarios y nosotros no tenemos ni planices intermariales ni sistema ni conexión con los sistemas distributarios las cortamos y por lo tanto el área del estuario es mucho menor comparada con otros sistemas recuerden lo que les dije ahora la desembocadura la línea desembocadura amazona 108 kilómetros yansé 38 y miren cualquier otro para esa magnitud que tenemos nuestra área estuarina es muy limitada de manera que ese tiempo de residencia tan bajo es consecuencia de eso y esto no es anómalo ni lo traigo aquí porque lo hayamos dicho nosotros hay mucha gente que ya está trabajando en este tema porque yo les estoy mostrando los resultados de la carga disuelta los resultados del análisis que hicimos en sedimento ya lo tenemos pero no lo puedo mostrar aquí porque hace parte de un estudio más grande que viene en proceso que hicimos con la gente de Woods Hole en varios ríos y la noticia triste es que nuestra carga de metales pesados en sedimento es por lejos una de las más grandes al nivel de China y nosotros no tenemos el nivel industrializado que tiene China como para tener ese nivel de sedimentos tenemos cadmio plomo y mercurio ¿saben de dónde viene eso? ¿alguna idea? Cristian no diga que usted sí sabe ¿saben de dónde viene eso? minería ilegal minería ilegal fundamentalmente el cadmio el plomo y el mercurio vienen fundamentalmente en este caso de minería ilegal y los niveles son extremadamente altos y repito eso no es nuevo este es un trabajo que hicieron en el 2016 Tejaven y Tecetal y ellos fueron al final yo estoy yendo al inicio a los sedimentos ellos fueron al final tejido de peces tejido de peces y se dirán no entiendo nada miren los colores rojo alerta miren al final ellos ellos dicen cobre níquel zinc cadmio etc y al final lo estandarizan en esto que es el riesgo ecológico y miren y esto está desde arriba la parte alta de la cuenca hasta la desembocadura entonces empieza en garzón neiva calamar aquí vean calamar campo de la cruz exacto entendí entonces logré mi objetivo entendimos es un sistema no estamos aislados y nosotros en esa perspectiva estamos localizados en el peor lugar porque recibimos todo y el filtro que tenemos no funciona bien orestes no funciona bien no funciona bien miren para que lo vean más dramáticamente acá está organizado no comienza aquí donde hay digamos aquí todavía no tengo la influencia de la minería ilegal la influencia de la minería ilegal se comienza a discernir muy bien desde aquí y el aporte que viene por el río Cauca por supuesto y el aporte que viene por el río San Jorge y vienen aquí no y entonces ahí es donde deberíamos contar con un sistema vigoroso pero no lo tenemos porque hay microorganismos para los cuales esos elementos que para nosotros son incómodos son nocivos que para ellos son alimento hay un dicho que tenemos los países dice a cada marrano le llega su 31 siempre hay alguien dispuesto a cualquier cosa hay microorganismos que se comen esas cosas pero esos microorganismos no van a estar en contacto con esos elementos hasta tanto no creemos los canales para comunicarlos lo que les decía la conectividad y la continuidad del sistema estuarino entonces es un tema permanente a mí me lo preguntan y digo si el tema de los metales pesados en los sistemas fluviales es uno de nuestros mayores problemas ambientales pero nunca se menciona estamos como con las preocupaciones de los suecos el plástico de un solo uso y demás no nosotros tenemos problemas más agobiantes ¿por qué? porque es que hay gente que toma agua directamente del sistema fluvial del Magdalena nosotros también pero la nuestra es tratada pero hay muchos pueblos ribereños que toman el agua y esto es ya voy terminando esto es como la muestra de que el sistema está ahí Orestes cuando terminó el Medellín y se fue a jugar en Argentina en cualquier equipo y fue en declive y terminó viviendo en los camerinos del Racing haciendo cualquier cosa y murió solo cirrosis esto es algo que nosotros llamamos el índice de vegetación normalizada que de alguna manera nos muestra cuál es la calidad que tiene el sistema vegetal en términos de densidad y estado fitosanitario desde 1973 a 2022 más intenso mejor menos intenso menor calidad y usted dice ah bueno pero ha mejorado digamos que aquí es como cuando se completó la primera fase dura de horas de intervención y cuando se terminaron la mayor parte de la interrupción de las conexiones con los sistemas lagunares y usted dice ay ha mejorado ha mejorado ojo aquí nos dice vegetación en general no discrimina entonces aquí nos está mostrando que ha mejorado sí la potrerización porque ha mejorado los potreros sobre todo en la margen izquierda que es esta que está aquí y en este lado porque si ha invertido una cantidad de dinero inmensa en los proyectos de restauración de la ciénaga grande de Santa Marta y dice ah pero ha funcionado está más verde sí está más verde pero eso es como no sé pues es como empujar un carro si usted empuja el carro y anda empuja mientras lo empuje porque es que la restauración ecológica que es donde se ha centrado el foco tiene que estar acompañada de una restauración geomorfológica y esa no se está haciendo porque lo sé esto es algo que en lo que estamos trabajando está en preparación y es que para que el sistema de manglares se recupere el manglar necesita un flujo de agua en movimiento salada y dulce porque necesitan de los dos porque en las dos en cada una de ellas se encuentran nutrientes necesarios para sus funciones y la mejor manera de cuantificar esto es mirar el área de humedales y miren el área de humedales en los mismos periodos correspondientes entonces uno dice bueno si las cosas van tan bien los humedales al menos no deberían de crecer deberían mantenerse y es lo contrario acá los tenemos discriminados por orillas orilla izquierda y orilla derecha 1973 esta es la área inicial en kilómetros cuadrados y miren la orilla izquierda 35.4 26.5 20.43 una pérdida del 42% orilla izquierda 15.32 10.4 7.4 una pérdida del 51% la pérdida total del sistema 45% es decir casi la mitad de los humedales han desaparecido usted puede atribuir eso a muchas causas climatológicas etcétera pero es que esto es largo plazo estamos viendo casi 50 años al tratar al abordar ese análisis en un escenario de tiempo tan largo usted minimiza el efecto de cosas muy puntuales cosas muy diarias el asunto es que si usted deja de empujar este carro el carro no va a avanzar ¿por qué? porque los manglares no van a tener agua y si no tienen agua no van a tener nutrientes y si no tienen nutrientes no van a tener tan poco sedimento que les permita construir porque los manglares atrapan el agua y en los sedimentos perdón y construyen entonces repito el sistema no está en un equilibrio real natural el equilibrio es artificial usted le está dando ahí respiración muy bien hay que hacerlo pero tiene que ser completa no solamente restauración ecológica sino también geomorfológica entonces ustedes dirán no pero qué tipo tan negativo trajo Carlos a esta presentación qué pereza esto se va a acabar no, 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 no no y vuelvo al inicio ey esto es Orestes tiene potencial todavía no ha venido a jugar el Medellín no se ha contaminado todavía está ahí se puede el problema fue que fue a dar a esas cantinas allá todavía no ha llegado el asunto es que tenemos que ampliar nuestra perspectiva tenemos que ampliar nuestra perspectiva estamos en uno de los estuarios con el mayor potencial del mundo no me crean a mí por eso traje este estudio este estudio es de unas personas que trabajan en capacidades adaptativas frente al cambio climático y ahí está Temerman que es uno de los referentes en ese punto y Temerman cogió estuarios alrededor del mundo y hizo esto identificar humedales en el mundo en donde existe el mayor potencial para que esos estuarios sean fuentes de mitigación frente a inundación costera y procesos de erosión costera y es todos los estuarios que ustedes ven ahí y ahí está el Magdalena el Magdalena después de ese estudio que incluyó el análisis de zonas de vegetación zonas que están por encima por debajo del nivel del mar episodios de subsidencias subsidencias el hundimiento del terreno y densidad poblacional encontró que el estuario del río Magdalena está entre los 10 lugares con mayor potencial para convertirse en una estructura ecológica que ayude a la mitigación encontraron un área potencial que va entre 106 y 120 kilómetros cuadrados de zonas de humedales que van a cumplir esa función de pronto el número no les dice nada pero ustedes viven aquí y tienen una dimensión de lo que es Barranquilla ¿sabe cuál es el área de Barranquilla? 154 kilómetros cuadrados es decir aquí hay un área prácticamente equivalente al área de Barranquilla que si se hace un proceso de restauración adecuado y ya por restauración deberían entender que estoy hablando del restablecimiento de las conexiones de los bosques de Manglar de las planillas intermariales tendríamos aquí una solución para el ascenso del nivel del mar otras las soluciones para el ascenso del nivel del mar son las Islas Barrera es que no tenemos pero recuerdan esa cartografía vieja que les mostré las teníamos las teníamos esas Islas Barrera son uno de los activos más protegidos en la costa este de los Estados Unidos frente a los huracanes es una de las razones por las cuales usted nunca escucha que Carolina del Sur y Carolina del Norte sufren los embates de los huracanes de la misma manera que Florida lo sufre porque es que Florida no tiene sistemas de Islas Barrera Carolina del Sur Carolina del Norte a Nueva York si los tienen los Estados Nueva York si los tienen y esas estructuras ayudan a la disipación de esos efectos miren ahí es la naturaleza dándonos clave entonces tenemos que cambiar digamos nuestro enfoque pero decía yo no soy una persona completamente no soy negativo en absoluto digamos les dije hey les voy a contar una historia que tiene parte de drama tiene parte de terror el metal pesado es terror porque pues comemos el pescado no es que yo como el vietnamita tampoco tampoco no hay nada que hacer pero es que se puede o sea podemos si cambiamos nuestra mentalidad porque estas imágenes que tengo acá es de algo que me invitaron a conocer hace un par de años y estas grúas que usted ve en el fondo allá es donde se mueve el mundo esto es Shanghái esto es el estuario del río Yangtze y aquí estamos desde la otra orilla en un proceso de restauración estuarino aquí miren conexión zonas inundadas esto es una zona que se creó en donde se restablecieron las conexiones del sistema fluvial con el sistema intermarial inundable en el principal puerto del mundo si en el principal puerto del mundo pueden hacer esto porque nosotros por lo menos nos estamos a discutir sobre la viabilidad de hacer esto el principal puerto del mundo si el puerto de Shanghái se paraliza ya hemos visto que pasa ya hemos visto que pasa porque nos lo han repetido todos estos días con la crisis de los contenedores la inflación y demás que Shanghái estuvo cerrado ya hemos visto que pasa pero ellos lo están haciendo lo están haciendo entonces podemos hacerlo nosotros en este momento estamos trabajando en algo que se llama el proyecto Mangrovi el proyecto Mangrovi estamos ahí involucrados la Universidad de Exeter en el Reino Unido la Universidad Norte y la Universidad Nacional y estamos trabajando en estableciendo los requerimientos que se necesitan para fortalecer la capacidad de captura de carbono en nuestros sistemas estuarinos y ahí tenemos incluido la zona de la Cienaga Grande de Santa Marta conectada con el río Magdalena y la Cienaga de Mallorquín hace un par de meses estuvimos colectando muestras de carbono en esas zonas y lo que estamos analizando es cómo podemos restablecer si captura de carbono eso qué es captura de carbono es la verdadera forma para lidiar con el cambio climático mis alumnos se ríen de mí porque yo les digo siempre que uno va a una conferencia de cambio climático al final siempre la gente pregunta lo mismo qué podemos hacer para combatir por el cambio climático y entonces le dicen a uno monten bicicleta deje de comer carne no sé qué yo digo voy a decir esto honestamente y me están grabando o sea qué va a quedar es de verdad lo que les voy a decir bacano si lo puede hacer bien monten bicicleta vuélvase vegano vuélvase vegano perfecto perfecto pero Colombia no es un actor importante en emisiones de carbono no somos ni el punto 5% del efecto mundial es decir si todos los colombianos montáramos en bicicleta y nos volviéramos nos volviéramos vegetarianos eso no haría gran diferencia la gran diferencia está allá en el norte y en el sudeste asiático y allá hay más de uno que no está interesado en volverse vegetariano ni en montar en bicicleta todo lo contrario entonces si usted lo quiere hacer muy bien porque eso lo va a llevar a tener una mejor vida un tema personal bacano se conectará con la naturaleza bien pero aquí estamos en la academia y si usted verdaderamente quiere luchar con el tema del cambio climático hay estrategias de fondos de la academia la fotosíntesis artificial la descarbonización de la industria del petróleo y una es el secuestro de carbono porque ya les dije los estuarios pueden fijar carbono pueden fijar carbono y lo pueden volver en formas asimilables entonces una es la reforestación que esa es secuestro de carbono en una escala de tiempo corto ¿por qué? porque pueden haber incendios forestales que liberan ese carbono nuevamente con lo cual usted no está haciendo mucho y hay otro que es el secuestro de carbono a largo plazo que es cuando se incorpora en el suelo y se incorporan los procesos geoquímicos nuevamente eso es lo que hacen los estuarios entonces eso hay un potencial enorme por eso les decía la historia termina con un final feliz tenemos un estuario con un enorme potencial y si nosotros ampliamos nuestra mirada hacia un sistema integral lo pasamos de corbata a Messi y a Cristiano es decir listo juega bien pero además de jugar bien tiene que entrenarse tiene que cuidarse tiene que esforzarse entonces tenemos que mirar un sistema integral porque ese sistema integral nos puede esto no es solamente una mirada ecológica obviamente que sí pero esto genera recursos hay lugares en el mundo donde esta captura de carbono genera recursos inclusive aquí en Colombia en la ciénaga de Cispatá está generando recursos y puede vincular a la población más vulnerable a la gente que vive ahí entonces es un tema que se puede desarrollar y además de eso nos puede proteger frente a los embates del cambio climático ahorita mostraba por ejemplo el ascenso del nivel del mar ya les dije una forma de protegerse frente al ascenso del nivel del mar es la respuesta morfológica a través de la construcción de Islas Barrera y las Islas Barrera necesitan esa interconexión esos canales distributarios para poder prosperar entonces de manera que con eso termino les agradezco mucho la invitación ahí estoy con el colega que me invitó a ver esto un partner con el que trabajo allá en China y lo que les decía lo que quería era transmitirles el mensaje que espero que entiendan que cuando empecemos a hablar del sistema Magdalena más allá de la imagen que tenemos de aquí la desembocadura del malecón del río etcétera entendamos que es integral que es integral y que la integralidad depende de alguna manera que esas funciones se cumplan y que esas funciones van más allá de lo habitual agua y navegabilidad existen muchas otras que pueden ser igual de fructíferas redituables y sobre todo necesarias para nuestro futuro muchas gracias los siguientes contenidos de uninorte co te pueden interesar no olvides suscribirte a nuestro canal